¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. ¿Y qué vamos a preparar el día de hoy? El día de hoy vamos a preparar una deliciosa, refrescante y riquísima Frozen de fresa. Bueno, lo primero que vamos a hacer, yo aquí tengo medio kilogramo de fresas. Las he puesto una media horita en el congelador para que tengan un poquito de cuerpo, para que estén así medias duritas y también para que estén más refrescantes al momento de licuar. Le vamos a sacar todas las cabecitas, ya están previamente lavadas, ya. Le vamos a sacar así todas, todas las cabecitas. Bien, entonces ya tenemos acá todas las fresas limpias y lo que vamos a hacer es simplemente la Frozen, porque solamente es licuada, así que vamos a agregarlo todo por aquí. Si quieres cortarlos en trozos, pero como estas fresas son bien chiquititas, la verdad, no sé cómo se verá en la cámara, pero son bien, bien chiquitas, no las vamos a cortar. Ya, ahí está. El endulzante puede ser el de tu preferencia, recuerda. Puedes agregarle, ¿qué le puedes agregar? Leche condensada, azúcar. ¿Qué más? Bien. Leche condensada, azúcar, edulcorante, esté bien, lo que tú quieras, ya. Vamos a agregarle esta, en esta ocasión vamos a hacerlo con un poco de leche condensada. Aquí le voy a agregar agua, pero solamente un poquito, ya. No mucho agua porque la fresa es bien sueltita, así que no necesitan mucho líquido, ya. Y le vamos a agregar también el hielo de una vez, todo amigos, todo de una vez. Y vamos a ir licuando. Bien, entonces te va a quedar así. Ya si tú lo quieres mucho más espeso, no hay problema, le echas más hielo y ya está. Rectifica que esté bien de azúcar. No, espérate, me estoy olvidando de un ingrediente principal, que es la menta. Como plus, le vamos a agregar estas hojitas de menta. Que ahora, mira, huele. Con tremenda nariz. Ya le vamos a agregar ahí unas cuantas hojitas. Ya, eso le va a dar un toquecito, pero ya no, ya, tu produce. Listo, ahora sí, a servir. Ya nada más, ya lo sirves por ahí. Este es el hielito. Igualmente por aquí. Vamos a poner unas cuantas fresitas para darle un poquito de vida. Para que veas que no se hunden porque está bien compacto. Y listo. Ya tienes tu frozen de fresa, súper fácil, rapidito y práctico. Bueno gente, así llegamos al final de este video. Ha sido una receta súper rápida, súper fácil. Así que tienes que prepararla sí o sí en casa porque de hecho se va a prestar muchísimo para este clima. Recuerda que las fresas están de temporada. El hielo lo encuentras en cualquier lugar. Y ya sabes, de manera opcional, su leche condensada. No olvides suscribirte aquí abajo en mi canal. Dejame un comentario para saber qué próximas recetas te gustaría ver en próximos videos. Y si estás en Facebook, no olvides que todas tus estrellas nos ayudan a seguir generando contenido. Conmigo es hasta una siguiente receta. Chau. 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 Chau.